Música Música Martes de la semana 27 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta en tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer, dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se le quitará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En su camino hacia Jerusalén Jesús se hospeda en una casa amiga, la de Marta y María. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Los maestros judíos no aceptaban discípulas, porque ni a mujeres ni a niños se les instruye la ley. Sin embargo, entre los seguidores de Jesús también había niños y mujeres que se sentaban a sus pies, posición propia del discípulo, a escuchar su enseñanza. María de Betania es una de ellas, entre otras, varias que siguen al Señor. Sin embargo, Marta considera que el lugar de María no es estar sentado a los pies de Jesús, sino el servicio de los demás, tal como lo está haciendo ella misma. Y como Jesús da ejemplo al definirse como aquel que está entre ustedes. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Ustedes como el que sirve, Jesús le responde a Marta que hay un valor mayor que el de servir a los demás, que es el de hacerse discípulo por la escucha de su palabra. María ha elegido esto, la mejor parte, que nadie tiene derecho a quitarle. Solo esa mejor parte hace que el servicio del discípulo adquiera una nueva motivación por Dios, una nueva fuente, la palabra de Jesús, y una nueva finalidad, hacer presente al reino. El mismo Jesús buscaba momentos de oración personal, además de la comunitaria, para orar a su padre, dejando por unas horas su dedicación explícita a los enfermos y a los discípulos. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza el amor de María, pero sí le da una lección de que no tiene que vivir en excesivo ajetreo. Debe encontrar tiempo para la escucha de la palabra de Dios, orar y luego actuar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.